Mira, la mayoría, por no decirte todas, pero el 99% de los grados doctorales que tienen que ver con ciencia o tecnología son completamente pagados. ¡Boom! Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se aleja tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana, la literapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, ajiterapia.com, show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal amigos de Agiterapia? Walter Rivera, hoy en Villalba, Puerto Rico, en casa de Don Pablo León Hernández y Doña Alicia. Tenemos hoy de invitado en el podcast a la hija de Don Pablo y de Alicia, Rosa León Sayas, doctora Rosa León Sayas. Y la acompaña también su pareja. ¿Cómo presentaron la pareja suya? Bueno, claro, gracias por tenerme aquí en el podcast. Le voy a presentar también a mi pareja, Jennifer León Sayas. Hace un año tuvimos la oportunidad de casarnos, así que si quieres decir hola. Hola. Ha sido tremenda, claro, apoyo a través de estos años de mucho trabajo. Vamos entonces a conversar sobre ti, la historia tuya desde Mayagüez, desde el principio, desde el CROEM. Y creo que se va mañana, Pablo. Se va mañana. ¿No lograste convencerla? Quería que se quedara, pero tiene que trabajar. Tengo a Pablo con una guitarra hermosa y detrás de él hay un enorme árbol de Navidad. Creo que Rosa tiene que ver con ese árbol, Rosa. Eso es así, lo pusimos antes de irnos para así tener un poco de espíritu navideño. ¿Y estás segura que tienes que ir? Bueno, tenemos que volver a trabajar. No puedo quedar por ahí, ya quisiera yo. La historia de Rosa es interesante. Yo la desconozco, pero vamos a ver, vamos a entrar en esa historia. Ella es microbióloga. Así es, microbióloga marina. Es microbióloga marina. Eres músico también. También. ¿Qué pieza quieres que tu padre toque en la guitarra ahora que te recuerde algo? Mira, una pieza que siempre me ha gustado mucho es la canción de El Elegido, de Silvio Rodríguez. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxias. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta ahí, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. Bueno, es más larga la canción, pero estaremos aquí toda la tarde. Con esa voz tan sublime, Rosa, ¿cómo te llegaste a ser microbióloga? Mira, cuando yo estaba en la escuela superior, me fui para el Centro Residencial de Oportunidades Educativas en Mayagüez, como lo dicen, CROEM. CROEM, yo estudié en el 71 ahí. Ah, de verdad, muy bien, compañero. Y había un... Conocí mucha gente allí, mucha gente muy especial, y había unas personas que me empezaron a hablar de la investigación científica. Y aunque fue una información muy interesante y muy llamativa, cuando empecé a estudiar en el Colegio de Mayagüez, empecé con la idea de estudiar medicina. O sea, que esto empezó a los 17 años por ahí. A los 16. ¿Y de qué año estamos hablando ya en CROEM? Me gradué de CROEM en el 2002. Empecé en el 2000, me gradué en el 2002. Y pues empecé con la idea de estudiar medicina, y pasaba horas mirando de estos programas de cirugía en la televisión. Pero conocí amigos en el colegio que estaban haciendo investigación con microbios que venían de diferentes cuerpos de agua. Y hablando con ellos y entendiendo un poquito más lo que estaban haciendo, me interesó muchísimo. Así que empecé a ser voluntaria en diferentes laboratorios que estudiaban microbiología ambiental. Y así fue que empecé a interesarme por la microbiología ambiental en general. Siempre existe una persona que cuando tiene una idea, es la que le sirve de guía. ¿Tuviste una persona así en Mayagüez? Mira, tuve varias personas. Compañeros que fueron antes que yo, que hacían investigación microbióloga ambiental. Tuve mucha gente que me apoyó en el programa curricular en el que yo estaba. Tengo un profesor que, de hecho, casi 10 años más tarde que me gradué del colegio, todavía lo llamo para cuando tengo que tomar decisiones importantes y cosas que tienen que ver con mi carrera o el futuro, todavía lo llamo el doctor Carlos Ríos. Y para pedir su consejo, ¿verdad? Y su guía. Su guía, exacto. Siempre cuando uno tiene una idea en ese punto de desarrollo suyo, donde estabas empezando a formarte, buscando una carrera o algo que te apasionara, ¿cuándo descubriste que eso era una pasión posible para ti? Digo, aparte de ya ver televisiones y ciencia ficción. No, pero no era ciencia ficción. No, no era ciencia real. Pero empecé a interesarme en la biología marina después de una, lo que le llaman un field trip, una excursión que tuvimos a la parguera. Fuimos a llevar a unos científicos que vinieron de Estados Unidos y los estudiantes servimos como de ujieres para enseñar a las personas que venían de otro programa, la parguera y el centro investigativo de la parguera de la Universidad de Puerto Rico. Y el guía que dirigió fue el director de aquel momento de la isla investigativa del Colegio de Mayagüez. Y para mí fue fascinante. Él habló de todo lo que había en el agua, de los microorganismos, de los peces. Y cuando se cansó de eso, empezó a hablar de la geología del ambiente. Y cuando se cansó de eso, empezó a hablar de las estrellas. O sea, que era una persona que realmente influenció mucho mi pasión por la biología marina. Esa persona era una persona apasionada por lo que hacía. Exactamente. Porque no le pagaban cosas. No. Si te pagan media hora y paran de hablar porque ya se le pasó. Sí, no, era de verdad que era una persona excepcional que realmente inspiró en mí el estudiar la biología marina y conocer más acerca del sistema. ¿Cuándo fue el punto donde tú dijiste, para, esto es lo que voy a hacer? Y pegaste ahí bien fuerte. Recuerdo que empecé a trabajar en la isla investigativa con un profesor que estudiaba microcarismos marinos. Y me recuerdo, como hoy, que estaba parada frente a la isla. La isla tenía que cruzar un cuerpo de agua para llegar a la isla en un botecito de la isla investigativa. Recuerdo estar sentada ahí esperando que el bote viniera a buscarme. Es decir, bueno, qué mejor forma de seguir una carrera o de hacer investigación que estar en contacto con la naturaleza. Poder decir, voy a ir a trabajar después de que coja el barco a ir a investigar. ¿Qué islita era esa? Es la isla Magueyes, en Lajas. Es la isla de investigación, la isla investigativa de la Universidad de Puerto Rico, del programa de ciencias marinas. ¿Qué pasó que te acuerdes en eso? ¿Cuánto hacía eso? ¿Diez años? Sí, más o menos. Diez años, sí. ¿Qué pasó? Algo interesante que no haya sido bueno en ese tiempo de tu desarrollo de empezar tu cajera. Mira, fue difícil varias cosas, ¿verdad? Es como estar estudiando y coger clases. Hacer investigación al mismo tiempo no es fácil. Tuve la oportunidad, que estoy muy agradecida, de hacer investigación, y los veranos, hacer investigación a Estados Unidos, a diferentes universidades. Y recuerdo que la primera vez que fui, fue a la Universidad de Georgia Tech, en Atlanta, Georgia. Y cuando me recogió mi profesor, que iba a ser mi jefe en el verano, me recogió y empezó a hablarme en inglés, desde que me recogió hasta que me llevó a los dorms. Y yo te puedo asegurar que entendí una tercera parte de lo que me dijo. Sé que me habló del clima, me habló de la universidad, pero no te puedo decir exactamente qué fue lo que dijo. No lo entendí. Y no es que no, mira, había tomado muchas clases de inglés, claro, como todos nosotros. Pero no era suficiente para tener un conocimiento suficiente para poder hablar y desenvolverme en el estado científico allí. Pero, pues, cuando llegué a los dormitorios donde nos íbamos a quedar, como parte del programa investigativo de verano, lo primero que le dije a mis compañeros, le fui bien clara. Le dije, mira, yo, verdad, he tomado muchas clases de inglés, pero me he dado cuenta en este momento que no tengo la suficiente capacidad como para entender todo lo que me dicen. Así que les pido que me ayuden. El mensaje aquí es que aquella persona que está en Puerto Rico que piensa estudiar en la cajera que la apasiona necesita un segundo y tercer idioma. Sería muy bueno, definitivamente. Y no tener, no dejarse cohibir de hacer lo que uno quiere hacer por pensar que no sabe inglés o sabe inglés. Cuando terminé el verano, mi inglés era muchísimo mejor. Tuve la oportunidad de practicar. La gente del programa me ayudó, ¿verdad? Me apoyaron. Y la realidad es que, o sea, cambió mi perspectiva de lo que uno necesita para ser científico y para hacer investigación en los Estados Unidos, que realmente me impulsó a continuar mi carrera en los Estados Unidos. Esa fue una mala experiencia. Fue difícil. Que fue a lo largo positiva. Exactamente. ¿Y cuál fue tu mejor experiencia, que te acuerdas, de colegio? Ay, bendito. Aparte de las fiestas y los parios. Muchísimas, muchísimas cosas buenas. Mira, tuve la oportunidad varias veces de ir a las escuelas superiores e intermedias a dar pequeñas charlas de investigación para enseñar un poco a los niños, ¿verdad? Lo que es la ciencia y que la ciencia no es solamente lo que está en los libros. Que la ciencia es algo que cambia todo el tiempo. Yo digo ahora, esta es una frase que yo adopté recientemente, que la ciencia debe ser verbo, ¿verdad? Que no es una cosa que está solamente escrita en los libros, que es algo que está cambiando constantemente y moviéndose y siempre estamos descubriendo algo nuevo y eso es lo que los niños en la escuela generalmente no aprenden. Así que las experiencias, yo puedo decir, más positivas después de la investigación y los viajes. Tuve la oportunidad de viajar mucho también, que fue bien excelente, pero ese contacto con la niñez y con la juventud para, ¿verdad?, fomentar el estudio científico. Lograste un bachillerato en Mayagüez. Correcto. ¿Y continuantes estudios? Sí. Durante el tiempo en Mayagüez, tuve la oportunidad de ser parte de un grupo que le llamaban Mark & Sloan, que era un programa federal, que daba unos fondos para que los estudiantes pudieran hacer investigación científica. Y parte del programa también te apoyaban y te daban la oportunidad de aplicar a escuela graduada. Y pues yo apliqué a varios programas doctorales de escuela graduada y uno de ellos fue en la Universidad de California en San Diego, en el Scripps Institution of Oceanography, que es el Instituto de Oceanografía de Scripps. Y pues allí me dieron una beca para empezar a estudiar mi primer año, todo pagado, porque cuando uno estudia biología o biociencia, generalmente todos los estudios son pagados. Así que me pagaron todas las clases y también me pagaron un sueldo. ¿Te pagaron porque no sabías lo que estabas haciendo? No, te pagan porque la universidad es una inversión que está haciendo los estudiantes. Le pagan a todo el mundo. Bueno, personalmente, mi primer año fue pagado por una beca para el avance de estudiantes de minorías en los campos científicos, que fue realmente tremenda experiencia porque no solamente me dieron unos recursos económicos, pero también me pusieron en contacto con otras personas en la universidad, que fue muy bueno para crear una comunidad, porque no fue fácil mudarse de Puerto Rico sola para California, que está muy lejos. Y pues me dio la oportunidad de empezar a conocer personas similar a mí que llegaron a California en un primer año. Para aquellas personas que son buenos estudiantes y están pensando en que no puedo costearme una educación universitaria o mis padres no pueden, ¿qué les recomiendan en ese punto? Mira, la mayoría, por no decirte todas, pero el 99% de los grados doctorales que tienen que ver con ciencia o tecnología son completamente pagados. ¡Boom! Generalmente le pagan no solamente las clases, pero también un sueldo para que el estudiante pueda, ¿verdad? Pagar su cuarto rentado, pagar su comida. Así que la falta económica no debería ser nunca un impedimento para que los estudiantes puedan estudiar. Solamente esa parte que tenga la pasión por lo que quiere decir. Ahora, otra cosa importante es que tú no sabes lo que te apasiona porque desconoces. Tienes que abrirte el campo para poder ver cuáles son las opciones que están allá afuera. Claro. Mira, una de las cosas que fue más positiva para mí fueron esos internados de verano que tuve la oportunidad de hacer. Hice dos, uno en Georgia Tech, como te comenté, y uno en Rutgers, en New Jersey. Y pues me dio la oportunidad de conocer y ver todas las opciones, ¿verdad? De diferentes campos científicos, de diferentes... hablar con gente, de diferentes oportunidades. Y cuando empecé mi doctorado, pues ya tenía una idea clara de lo que quería hacer. Estamos conversando con la microbióloga Marina Rosa León Sayas. Estamos en casa de don Pablo León Hernández. Pablo, ¿tienes otra musiquita que le pueda gustar a Rosa como despedida de que se va mañana? Desde las ondas del mar que son versos a su orilla una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar. Pero no solo a llorar. Largo llanto y morir de ese llanto yo nací. como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. bella música, bella melodía y bella instrumentación. Gracias. Gracias, Pablo. Bien, sales de bachillerato de Madre West y ¿a dónde prosigues ahora? Pues me voy a empezar un grado doctoral, un PhD en la Universidad de California en San Diego en el Instituto de Oceanografía de Scripps o el Scripps Institution of Oceanography. Mi grado doctoral fue en ciencias marinas, en biología marina, pero específicamente mi rama de investigación fue en la microbiología marina, específicamente en las partes más profundas del planeta. O sea, en las trincheras, como la trinchera de Puerto Rico o la trinchera de las marianas, que es la más profunda del planeta en general. Buceas, lógicamente. Sí buceo, pero estos sitios en los que yo experimento, experimentaba, son muy profundos para bucear. Así que lo que generalmente hacemos es que enviamos instrumentos para recoger las muestras a estas altas presiones y también muy baja temperatura con falta de luz. Así que necesitamos instrumentos especializados para poder recolectar esas muestras. ¿No ha llegado a montarte en uno de estos submarinos especiales para eso? Todavía no. Está en mis planes, en mi lista de, ¿verdad? En mi bucket list, como le dice la gente. Porque los submarinos que están en este momento activos, no bajan a esas profundidades, tampoco es muy profundo para esos submarinos. Realmente solamente han habido dos viajes en la historia. La parte del Mariana Trench, que uno fue el Challenger Deep Expedition y el otro fue James Cameron, que bajó hace varios años, que de hecho tuve la fortuna de trabajar con una de las muestras que James Cameron recolectó en ese viaje. Llegas a empezar tu PhD. ¿Cuál fue tu imagen inicial? Mira, al principio realmente es que no estaba muy acostumbrada a tomar clases en inglés. No solamente, ¿verdad? Tenía conceptos ya mucho mejor del inglés conversacional y los conceptos científicos, pero nunca había tomado muchas clases en inglés. Así que al principio fue un poquito de shock. Porque los conceptos y las cosas que, la forma en la que los profesores explican las cosas es un poco diferente. Así que definitivamente eso fue un cambio. ¿En qué estado estás? En California. Y California fue excelente porque de verdad que tiene al menos un poco de cultura latina que fue muy bueno allí. Y bueno, un PhD nunca es fácil. Cualquiera que te diga que vas a hacer un PhD y vas a cruzar y amiquiar, como dicen los puertorriqueños, te está mintiendo. Nunca es simple, pero la realidad es que fue muy enriquecedor. ¿Cuál fue tu frustración mayor en esos años? Bueno, fueron seis años de PhD. La frustración mayor yo creo que fue que a veces sentía que por mi cultura y la forma en la que yo era era un poquito difícil variar eso con el trabajo intenso que se requiere para hacer investigación en una institución como el Scripps Institutional Oceanography que es bastante prestigiosa. Así que a veces era difícil para mí poder balancear mi cultura y la gente y como querer ir a compartir con los amigos y habían varios puertorriqueños allá así que hacer la fiesta y formar el bulleo y poder balancear eso con el trabajo total. Pasaste coraje si lloraste. Pasé coraje y lloré así mismo. Y pues tuve también mi profesor que fue mi investigador principal la persona con la que yo estaba trabajando éramos bien diferentes ¿verdad? Crecimos en sitios diferentes nuestra vida fue bastante diferente y yo creo que aunque fue una persona increíble y le debo muchísimo y lo respeto muchísimo de nuestra cultura era diferente así que a veces fue un poco difícil ¿verdad? Podemos podernos entender los unos a los otros pero pero nada realmente es que no me quejo para nada fue una experiencia excelente Yo entiendo que el doctorado el PhD es un trabajo en sí pero llegó un día que te dieron un contrato para algún lado Sí cuando terminé el doctorado que fue en el 2014 me dieron una beca postdoctoral de un centro de un centro de ciencia y tecnología que está basado en la Universidad de California del Sur USC University of Southern California de un programa que se encarga de estudiar la ciencia y la bioenergía de la biosfera profunda y era para estudiar microorganismos como anteriormente pero en el subsuelo marino en esta vez así que me mudé a la Universidad de California a la Universidad de Delaware hace dos años y para poder seguir investigando con esta nueva beca Del oeste al este Del oeste a este Salimos en nuestro carrito y guiamos desde California a Delaware Cuatro días Sí más o menos cuatro días que fue también una aventura Recuerdo que empecé salir de de San Diego había un un heat wave una onda de calor y salían mis chancletas y mi t-shirt y cuando llegué a Delaware estaba más arropada que nada porque fue en la temporada de noviembre así que ya estaba bastante frío muy interesante Yo he viajado de Kansas a Hershey Pennsylvania he viajado de Kansas a Miami y de vuelta de Miami por San Luis Arkansas si nosotros el año pasado fuimos de Delaware a Kansas fue bien bonito bien chévere también Una vez llegas y tienes tu propio trabajo tenías una persona siempre a cargo de ti porque siempre pasa eso Sí ¿Cuál fue la relación inicialmente? Mira la realidad es que me mudé a este nuevo trabajo porque por la la jefa por mi profesora que iba a ser mi supervisora la había conocido anteriormente en una oportunidad que tuve que tuve de ir a tomar una clase en Alemania entonces cuando nos conocimos en Alemania tuvimos una relación muy buena desde el principio y era una de las personas más prominentes en su campo y me acuerdo que una vez estábamos nada conversando y le digo me gradué un año y medio ¿qué tal si me das trabajo? y me dijo bueno contáctame y así fue Ese es 50% de un trabajo también un trabajo es que las relaciones interpersonales sean buenas así mismo es y número 2 entonces lo que tú fuiste a hacer exactamente mira no hay nada mejor que tu tu supervisor en la parte científica que tenga confianza en tu trabajo y que esté verdad genuinamente interesado en tu bienestar y tu crecimiento científico y eso fue lo que yo encontré en Delaware además es una mujer que siempre ha sido perfecto tener un buen modelo verdad seguir ella tiene su familia su hijo su esposo o sea es tremendo modelo en general para ver un futuro y uno verse como en los próximos años y seguir ese modelo ¿de qué nacionalidad ella es americana es americana vivió muchísimos años en la costa este y pues ahora todavía se encuentra allí en Delaware ok doctora Rosa León Sayas cuéntame qué estás haciendo hoy en día pues mira hoy en día acabo de terminar mi primera beca que me dieron para estudiar estos últimos dos años para trabajar y ahora me dieron una beca nueva del National Institute of Health del NIH Instituto Nacional de Salud para tomar mi conocimiento en genómica y microorganismos y aplicarla al descubrimiento de nuevas moléculas farmacéuticas como para nuevas drogas que pueden ser tú sabes anticancerígenos o antimicrobiales este proyecto es parte de un proyecto más grande que es compartido en diferentes instituciones pero generalmente mi trabajo va a ser poder hacer un un survey como se llama como un estudio de los organismos y moléculas que son producidas en el arrecife de coral particularmente en la isla de Fiji yo entiendo que la ciencia va dirigida a una ciencia que es más natural menos químico ¿cuál va a ser el alcance de lo que estás haciendo ahora? ¿cómo tú ves eso de aquí cinco años? ¿cómo se puede ir desarrollando eso? mira yo he visto en los últimos años que como tú dices en parte la ciencia ha ido de ser una cosa bien específica bien mecanística a ser algo que es más interdisciplinario que incluye diferentes áreas como la biología y la química y la ecología para que entonces tenga una una visión más general y más como sistemática de lo que está pasando en ciertas en ciertos lugares y yo creo que por ejemplo en el campo del descubrimiento el descubrimiento de un nuevo farmacéutico se está moviendo en esa en esa dirección de poder ver las cosas de una forma más global y la realidad es que mientras más nosotros miremos en estos lugares que son tienen alto potencial de tener estas moléculas nuevas más cosas vamos a descubrir como moléculas anti cáncer como estaba diciendo así que yo creo que los campos realmente se están moviendo en esa dirección pero en tiempos pasados el descubrimiento de nuevas moléculas ha sido bien bien químico como tú estabas diciendo se van al campo y se extraen todos los organismos se extraen las moléculas químicas entonces se hacen pruebas a ver si es un compuesto activo o no aunque ha sido bastante efectivo es un trabajo que es bastante tedioso y toma mucho tiempo y lo que yo creo que en mi campo va a traer beneficios es que tú puedes ir anteriormente mirar los genes mirar los organismos y ver si esos organismos tienen la capacidad de crear estas moléculas o no y así puedes enfocar la dirección de la investigación para hacerla más efectiva y eventualmente más más de éxito exitosa gracias más exitosa bien entonces unas palabras para aquellas personas que están escuchando que son puertorriqueños que pueden vivir en cualquier parte del mundo porque puertorriqueño por todo el mundo un mensaje es tuyo a esos puertorriqueños mira yo le diría que realmente en todos sitios donde he ido me he encontrado con un puertorriqueño en todas partes científico o no científico aunque hay muchos puertorriqueños científicos que son muy buenos muy fuertes muy brillantes que nunca primero que nada que tomen el riesgo esa es mi primera recomendación si yo me hubiese quedado aquí aunque estoy segura que hubiese sido tremenda experiencia hubiese pasado muy bien aquí en puerto rico nunca hubiese vivido todas las las maravillosas experiencias que he vivido que he tenido la oportunidad de vivir y la gente que he tenido la oportunidad de conocer y es porque tomé el riesgo de irme para allá tirarme con los todos todos y tenis para allá el atreverse exacto el atreverse y y seguir los sueños y además que le digo le diría a los puertorriqueños que los puertorriqueños tienen una una cultura muy especial y que la utilicen que la utilicen y la traigan al al frente de su de su cualquier cosa que van a hacer de su concuesta ¿verdad? todas las cosas que están haciendo porque hacen el trabajo ya sea investigativo como yo o cualquier otra profesión tanto más especial y tanto más poderosa por traer todas esas cosas que uno tiene que que las trae de aquí de la casa de la familia esa ese sentimiento patrio que uno tiene que lo traiga al frente para que así uno puede destacarse y hacer mejor mejor trabajador y mejor investigador en mi caso buen mensaje tremendo mensaje como el ají que te pica quizás 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 la resistencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción entre tan de buena gana la literatura de esa para la revolución Oh, oh, oh.